¡Vamos! Con una espujita de oro te descorazonaré Con una espujita de oro te descorazonaré Y prendí la piel de mi pecho como una rosa te llevaré Y prendí la piel de mi pecho como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más Con una espujita de oro te descorazonaré Con una espujita de oro te descorazonaré Y prendí la piel de mi pecho como una rosa te llevaré Y prendí la piel de mi pecho como una rosa te llevaré Y que está faltando esta noche Y que está faltando esta noche el cosquín Para que sea una fiesta total No sé qué pasa, esta noche el cosquín No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado hasta delvina? Vamos todos ¿Quién se ha tomado hasta delvina? ¿Quién se ha tomado hasta delvina? No sé qué pasa, esta noche el cosquín No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame Yo lo quiero saber ¿Quién se ha tomado hasta delvina? Se ha tomado hasta delvina ¿Quién se ha tomado hasta delvina? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Quién se ha tomado hasta delvina? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba las pulmitas! ¡Vamos! ¡Viva, va! ¡Uh! ¡Uh! Oye, niña, me quieren decir ¿Por qué no puedo cantar maricero? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado la delina? ¿Quién se ha tomado la delina? ¿Quién se ha tomado la delina? ¿Quién? Tranquilo, alegría para todos, tranquilo de paz Tranquilo, vamos Esto es una alegría total ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Venga! ¡Bailando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Es mi huelgaso que se metió en tu gallinerito Es mi huelgaso que se metió en tu gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito No te pones loco, ahí nace un pochito Es mi huelgaso que se metió en tu gallinerito Es mi huelgaso que se metió en tu gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito No te pones loco, ahí nace un pochito Hoy tus gallinas tienen pochitos Porque mi gallo es bien gallito Aquí en el barrio todas tendirian Tiene mi gallo, ahí nace un pochito Es mi huelgaso que se metió en tu gallinerito Es mi huelgaso que se metió en tu gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito No te pones loco, ahí nace un pochito Lleva, lleva, lleva Ahí nace un pochito Lleva, 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 lleva Ahí nace un pochito Por favor chicos Hay mucha familia Yo sé que aquí Está el país aquí Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro No lo van a sepultar Porque es muy puro, tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba nos dio Y desde entonces la dejé mi corazón Y lo percibe una nueva generación San Luis, San Juan y Mendoza Con su cueca y sus tonalas Jujuy, su carnavalito La Patagonia, ritmos sureros Santa Fe, entre ríos, misiones Guarañas y chamarritas Y nosotros, los tornoveces Cuarteteamos hasta morir Ay, Tunga, Tunga, Tunga No lo van a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá Ay, Tunga, Tunga, Tunga No lo van a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá Ay, no, no, no Ay, nunca morirá Ay, no, no, no Será siempre inmortal Ay, sí, sí, sí Ay, siempre vivirá Ay, sí, sí, sí Me lo puedo asegurar Y así nos vamos, amigos Este, gracias a todos los cordobeses Porque esto era una prueba de fuego para nosotros Los que se han portado mal Solamente les digo que gracias Por demostrar el cariño que tiene conmigo y con nosotros Gracias, eh Gracias, eh, Tunga, Tunga, Tunga Gracias, eh, Tunga, 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 Tunga Gracias, eh, Tunga, 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 Tunga